La actividad del día de hoy es sobre la donación de lactancia materna, es en conmemoración al Día Mundial de Donación de Lactancia Materna. Estamos ahorita en las clínicas de niños sanos donde estamos llevando a cabo la actividad. Es todo un proceso donde primero las mamás vienen, se les da información sobre enfermedades infecciosas y se les hace una prueba rápida previa a la donación. Luego pasan a una entrevista y posteriormente a la donación de la lactancia. La importancia de la lactancia, de la donación, más que todo es decirles que la donación es importante, más que todo porque nos ayuda en el Banco de Leche Humana del Hospital Roosevelt. Esta lactancia la utilizamos para la alimentación de todos los niños neonatos que están ingresados en el área de neonatología del Hospital Roosevelt. Utilizamos la lactancia materna como el principal alimento. Como sabemos, la lactancia materna es el mejor alimento que podemos darle a los bebés. Y pues tratamos de que sea lo más sano posible. La lactancia materna es como una primera vacuna para los bebés, ya que tiene anticuerpos que los ayuda a combatir enfermedades. Entonces tratamos de que todos los bebés, incluso los que están ingresados en el área de neonatología, también tengan acceso a la lactancia materna y sus beneficios. El año pasado creo que se recibieron alrededor de 6 a 7 litros y este año esperamos por lo menos sobrepasar ese límite. La cantidad de lactancia que puede donar una madre depende de cada mamá, depende de cuál es la producción que tenga cada una de ellas. Es individual, algunas pueden donar mucho, otras pueden donar poco, pero nosotros agradecemos cualquier donación que nos quieran dar. Gracias. 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 Gracias.